Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa, sí, bienvenidos una vez más, hoy es jueves, jueves, jueves 25 de febrero 8 y 5 de la noche aproximadamente en todo el territorio nacional Damos inicio a un nuevo programa, a tu fiesta, fiesta, fiesta cajamarquina Porque esta es una fiesta, todas las noches nos convertimos en alegría, en la fiesta sin igual, en la fiesta más bonita La fiesta ritmo de tus alegres de Bamba Marca Bienvenidos al programa, solamente dale me gusta a la página oficial O dale like, así el dedito, like, ajá, de me gusta, la página oficial de tus alegres de Bamba Marca Y te enterarás de todas las novedades, todos los pormenores Déjanos tus saludos, pide las canciones, escríbeme si alguna vez en algún lugar nos hemos encontrado Hemos compartido en tu pueblo, en tu fiesta, en tu feria Ya sabes que, bueno, en algún momento seguramente retornaremos a los escenarios Pero de antemano le damos una vez más la bienvenida Y esta noche les traemos 60 minutos de alegría, de diversión, a ritmo de tus alegres de Bamba Marca Y Briseño Producciones Voy con la siguiente canción, ya sabes, o escríbenos también al WhatsApp 999928060 Y de verdad, Orlando Muñoz esta noche estamos contentísimos acá con Briseño Producciones Briseño acaba de llegar de la ciudad de Cajamarca Este hombre estuvo, fue en la mañana y hoy en la noche ya al toque retornó Así es cuando hay vía aérea, ¿no? Que bueno, felicidades Bienvenidos al programa Menos Palabras, Más Música Y me voy con esta hermosísima canción que dice Me dicen que soy serrano Como no, pues, a mucha honra señores Con mi sombrero a la pedrada, como dicen en mi tierra Bienvenidos al programa Me dicen que soy serrano La canción que los complazco esta noche para ustedes, amigos Me dicen que soy serrano Serrano de Bamba Marca Me dicen que soy serrano Serrano de Bamba Marca Si soy serrano A mucha honra señores Si soy serrano Te muestro mis comprobantes ¿Dónde están la gente de Piscate? ¡Sanquiyu! ¡Eso! Edison Fernández ¡Buenas a Colago! ¡Risinha Producciones! ¡Seguino! Homero Sánchez, el rey de las piernas y los pechos Vamos, vamos, vamos Y que levante la mano toda la gente que todavía no está borracha Todavía no está borracha, todavía, todavía nos falta El día que yo me case, ha de ser el gatillo El día que yo me case, ha de ser el gatillo Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que tenga bastante calma El día que yo me case, ha de ser allí en Quilcate El día que yo me case, ha de ser allí en Quilcate Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que tenga bastante calma Pero dime, 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 pero dime la verdad Si de verdad me has querido, me has olvidado ya Pero dime, 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 pero dime la verdad Si de verdad me has querido, me has olvidado ya Si me has olvidado, dime, dime, para encontrarme a otro Yo también, mi cabello ¡Wilman Becerra! ¡Wilman Becerra! ¡¿Dónde está mi primo, Wilman? ¡El de Becerra! ¡Lenny, ahí está! ¡Está saliendo, bailando! ¡Aquilano Becerra! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Lorica Ramos! ¡Lorica Ramos! Pero dime, 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 pero dime la verdad Si de verdad me has querido, me has olvidado ya Pero dime, 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 pero dime la verdad Si de verdad me has querido, me has olvidado ya ¡Alere! Marquitos, venganse a un Y arriba la gente, chula ¡Vamos, Santi! ¡Lorica Rías! ¡Vete de ver a ver! Y arriba, la mano, la mano, arriba Arriba, la mano, la mano, arriba Arriba, la mano, la mano, arriba Arriba, la pierna, la mano, la pierna ¡Vamos, Santi! ¡Salud, salud! ¡Marquitos Pérez! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Así, así, así, así! ¡Más, más, más! ¡Arriba, abajo, arriba! Y siempre, pues, invocando aquí en el programa, ¿no? La intención es cada noche llegar a sus hogares Por ahí me decían Orlando Siempre la música es parte de la vida ¿Por qué no? Porque nuestra música Vuestra costumbre es hablar de la música Hablar de nuestras tradiciones Cruza fronteras, hombre Así que, cada noche Yo también vengo con ese entusiasmo Con esa alegría A pesar del toque de queda que tenemos todavía A partir de las seis de la tarde Pero aquí estamos, compartiendo con ustedes Cada día Porque ustedes son la inspiración Para poder compartir más música Este programa, Fiesta Cajamarquina Llega por una fina cortesía de alegre salud Porque cuidamos de tu salud Con lo mejor en productos galénicos y de calidad Gracias al respaldo A nuestros partners Gracias Alcofarma En sus 20 años también Que quisiéramos expresar vuestro saludo A toda la familia Alcofarma Así es A todos nuestros hermanos en Alcofarma Saludos En sus 20 años Que las cumpla Muy felices Así que Con el respaldo de Alcofarma Y su distribuidor exclusivo Ajá Alegre Salud Llegamos con lo mejor De los productos galénicos Solamente llámanos Al 548-8343 Nuestra central telefónica Repito 548-8343 Al 952-535-483 O escríbenos VentasAlegreSalud ArrobaGmail.com Desde el día lunes Estamos con nuestra unidad de móviles De alias de salud Llegando a la puerta de su hogar De tu oficina De tu farmacia Tu botica Solo contáctanos Vamos a compartir más música Luego vengo con todos los saludos Que me están dejando Los pedidos musicales Esta noche me están escribiendo Cualquier cantidad de público No sé cuánta gente me escriben Me dicen Orlando Como dice la canción Orlando por aquí Porfirio por allá Ajá Listo Voy con esta canción No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Esos ojitos encantadores Disfruten Con Fiesta Cajamarquina Y tus alegres de Bamba Marca Y esta canción No sé qué tienen tus ojos Esos ojitos hermosos Esos ojitos verdes Marca de Maestros ¡Ven y dice! Con estilo Con calidad Y elegancia Y los éxitos Lo hacemos solo los alegres ¡A la Timerún! ¡A la Timerún! ¡Dale mi querido Aranda! ¿Y dónde están las solteras? Y solteras arriba ¡Ey! ¡Ey! Y solteras arriba ¡Ey! ¡Ey! Y las manos arriba ¡Cantamos! No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Y me miran Y me miran Me miran De mal la cara Y me miran Y me miran Me miran De mal la cara Escúchalo Yo no sé por qué has cambiado Yo no sé por qué has cambiado Tan pronto Tan pronto De la noche a la mañana Tan pronto Tan pronto De la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras Te muestras Te muestras indiferente Y te muestras Te muestras Te muestras indiferente Algo que habrán engañado Algo que habrán engañado Envidia 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 Por envidia de la gente Envidia Envidia Por envidia de la gente Por envidia de la gente Oye Iria Juniors Salud Salud Vamos Oscar Y Homero Sánchez Y con cariño Para mi tierra de Cajamarca Avisan Producciones Y fiesta Cajamarquina Por Coguitito en Perú Y arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba, arriba, arriba Para mi gente buena de Chumur Aquí está Armando Acuña Y toda la familia Acuña Salud, salud Y cantamos Así No se oscurezca mi cielo No se oscurezca mi cielo Tú sabes, tú sabes Tú sabes que yo te quiero Y tú sabes, tú sabes Tú sabes que yo te quiero Mira que yo estoy sufriendo Mira que yo estoy sufriendo No puedo, no puedo Olvídate, yo no puedo Y no puedo, no puedo Olvídate, yo no puedo A una vela encendida Viene bien bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Viene bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Viene bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Viene bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba Y donde está mi amigo Javier Suárez Luis Suárez Anita Suárez Salud, salud Salud Rocío Nos vamos a los Estados Unidos ¡Alla vamos! ¡Alla vamos! ¡Una más! Y yo pregunto si se cansaron Se cansaron Se cansaron Se cansaron Vamos chicas ¿Dónde está mi gente de Benamés? Somos los alegres 15 años contigo Manu Vamos Wilma y Julio Que cerra ¡Vamos! ¿Dónde está Hélder? Ahí está Oliver Guevara Y Donil Guevara Tremendos bravazos Armino Pérez Alidor Espinal Y los brazos arriba Y las pelas arriba Y los brazos arriba Y las pelas arriba Son tus alegres Seguimos con el programa Con tu fiesta cajamarquina Por aquí me escriben al programa Ajá, me dicen un saludo Para el señor Sato Ajá, el papito de mi amiga Soyila Que comparte la sintonía Ayacuchano Me dice 100% Pero le gusta la música De mi tierra de Cajamarca Entonces Para su papito Sato De parte de nuestra amiga Soyila Nuestra ejecutiva de ventas De Alcofarma Ajá, música ayacuchana Yo también pues he compartido alguna vez Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Ay ingrata Faisanita Ay ingrata Ayacuchana Qué lindo la música De nuestra tierra, ¿no? Ayacucho Un saludo para todos mis ayacuchanos Como dice Ayacucho Te quiero mucho Saludos Están compartiendo el programa esta noche Tengo más saluditos por aquí Pepe Salvatierra Me dice Oye hermano Me dice Cántate una canción Una vez más Voy a compraserlo Ustedes tienen pues Ese honor de compartir esta noche La alegría Y nosotros ¿Qué somos aquí? Somos sus servidores El programa es de ustedes Gracias por seguirnos Si alguien todavía Quiere entrar a la página oficial Dile Entra a la página oficial De Los Alegres Y de 8 a 9 Todos los días Vas a ver el programa Fiesta Cajamarquina Para Pepito Entonces reitero El saludo Me dice Felicidades Alegres de Bambamarca Lo máximo Muchas gracias Esas palabras Son lo que valen, ¿no? Tengo más saludos por acá Me dice A ver En Chancaybaños Un saludo O tierra santacruceña Tierra de Cerrico Chancaycito Donde tomé una copita En brazos De mi amorcito Saludos Entonces la gente De Chancaybaños También comparte la programación Full sintonía Somos Alegres De Bambamarca Gracias Voy a compartir entonces Una canción más Porque ya me han dicho Oye hermano Tú pareces un loro Más lo que hablas Y no pone música Paisita Déjate de ¿No? Ya, listo, listo Vamos con la buena música Y este mix hermosísimo Que lo grabáramos pues En los 20 años De Tus Alegres Serrano de Bambamarca Sigan disfrutando Sus éxitos De Tus Alegres Bienvenidos señores Bienvenidos señores Bienvenidos maestros Vamos a hacer casita Vamos a hacer casita Disfrutar este concierto Maravilloso Buenas noches Bienvenidos a Tus Alegres Bienvenidos a Tus Alegres Me dicen que soy serrano Me dicen que soy serrano Serrano de Bambamarca Si soy serrano Si soy serrano A muchas borras señores Si soy serrano Te muestro mis comprobar Bienvenidos a Tus Alegres Y como dicen ¿Cómo dicen? Bienvenidos a Tus Alegres Me dicen que soy serrano Serrano de Bambamarca Me dicen que soy serrano Serrano de Bambamarca Si soy serrano A muchas borras señores Si soy serrano Te muestro mis comprobar Y como buen cajamarquino Porque nací en la tierra del cumbre Hoy te traigo una alforja de canciones Y un mar de emociones Para compartir contigo Perú Y esto es Díselo, díselo Los 20 años De Tus Alegres Vamos desde Casillas A bailar esta noche Para el salud Y el mundo Díselo, esta es mi El día que yo me casé Padecer en Bambamarca El día que yo me casé Padecer en Bambamarca Como una mujer bonita Que tenga bastante plata Como una mujer bonita Que tenga bastante cama El día que yo me casé Padecer en Bambamarca El día que yo me casé Padecer en Bambamarca Como una mujer bonita Como una mujer bonita Que tenga bastante plata Y escúchalo Pero dime, 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 dime Pero dime la verdad Si de verdad me has querido Hoy me has olvidado ya Pero dime, dime, dime Pero dime la verdad Si de verdad me has querido Hoy me has olvidado ya Pero dime, 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 dime Pero dime la verdad Si de verdad me has querido Hoy me has olvidado ya Pero dime, dime, dime Pero dime la verdad Si de verdad me has querido Hoy me has olvidado ya Y las manos se ríben Y las manos se ríben ¡Ey! ¡Ey! Esa mano se ríe ¡Ey! ¡Ey! Una ventacita de aquí atrás Una ventacita de aquí atrás Una ventacita de aquí atrás Si te cansas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Si te cansas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Cuántas cosas han pasado, nuestra loca juventud ya no volverá Cuántas cosas han pasado, nuestra loca juventud ya no volverá De tan loca juventud ya no volverá Díselo Alegre María Y para mis amigos es Capacilla Ayurrán Siempre va conmigo Por todo el Perú Oye, Nostro Los amigos lesionan Y el tiempo parece que hay de amanecer Y el tiempo parece que hay de amanecer Si algo duerme, poco viene Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Y si queda el limón Y dale zapateando Y si queda el limón Y dale zapateando Y tragosas conllevo Tu marido esperando Y tragosas conllevo Tu marido esperando Y esto es Los veinte años De los internacionales Los alegres de Bamba Barra Y esa huetecita, esa huetecita Cómo se baila, cómo se baila Y si queda el limón Y dale zapateando Y si queda el limón Y dale zapateando Y tragosas conllevo Tu marido esperando Y tragosas conllevo Tu marido esperando Porque seguimos en tu corazón Talud Y porque los alegres son Los alegres Edición 2020 Williams Calderón Nelson La Torre Manuel Iberoya Miguelito Granda Gustavo Brindas Marvin No vamos a lajas Deli Guevara Y esa guitarra Con el estilo Su eternidad Tiene gracia Sa, sa, sa Paciánico Sa, sa, sa Paciánico Sa, sa, sa Paciánico Y para la Colombia En los Estados Unidos Así que vamos A conectarse señores Sigan compartiendo Las televisión Esto es Los 20 años De los alegres De Bambamarca Para toda la gente De Casamarca Sus 13 provincias Los 24 departamentos Del Perú Para el mundo entero Vamos a conectarse Todavía estamos a tiempo Porque aquí Recién comenzamos Las 10 En sus casitas Vamos a bailar Porque estos 20 años Te lo dedicamos a ti Gracias En la sombra Del Capulí Cuántas historias De amor ¿Verdad? Cuántas historias Dice maestro Y esto suena Y dice Ingeniero Wilmer Vázquez Ruiz Y la mano se arriba Y aquí y allá Y la braza se arriba Y aquí y allá A la vez 2023 A bailar señores En casita A bailar A bailar Laboratorio En tu puerta En la sombra Del Capulí En la sombra Del Capulí Una carta Que escribí Hay una carta Que escribí Recordando Esos momentos Recordando Esos momentos Que contigo Yo viví Hay que contigo Yo viví Minusulzal a cantar Minusulzal a cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Y escuché su triste canto Escuche su triste canto Escuche su triste canto Y me puse a llorar Y me puse a llorar Música Y mañana Y faithful Y esa huebecita Y esa huebecita Y esa huebecita Y esa huebecita Música Y la braza se arriba Y aquí y allá Y la braza se arriba Y aquí y allá Y esa huebecita Y esa huebecita Y aquí y allá Y ahora lo cantamos, lo cantamos Los errores que suelegan, los errores que suelegan Me lo debes perdonar, ay me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Quieres tanto y sin te llorar, ay quieres tanto y sin te llorar Aquí te están esperando, aquí te están esperando Debajo del cabulín, ay debajo del cabulín Y escúchalo En la sombra de sus ramas, en la sombra de sus ramas Solo pensando de ti, ay solo pensando de ti Te lo digo yo Y ahora Capulín, capulín, brotita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Y capulín, capulín, brotita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Y capulín, capulín, brotita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Y capulín, capulín, brotita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Alegre 20 años contigo Y a la de salud Sí Laboratorio Salto Farma Que se sacie en los metros Eh, 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 eh Eh, 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 eh Dos a los Perú, dos a los Perú Alegre se va a la marcha Dos mil veinte Teresa Corrales Elvita Reyes Rodrigo Vichoglis Para mi compadre Ismael que es Montesa La gente de Comercial El Imán Nueva Cajamarca Y don Jorjito Ruiz Cabrera Que le dio goce y un par de cantos Hermano, mis canciones hasta el cielo El Imbaca y Chingo Ahí voy mi doctor para armar la carana Javier Suárez Santa Cruz Metro Javicho Gracias Un saludo muy especial para toda la gente hermosa Dice la gente de Cusco, Arequipa Que se viene conectando esta gran transmisión en los 20 años De los Alegres de los Alegres de Bambamarca Gracias Laboratorios Alcofarma Wilmer Ramos, muchas gracias La señora Gisela Suárez, muchas gracias Alcofarma Gracias El doctor Flores ¿Dónde tenés doctor Flores? No lo veo, no lo veo Porque voy a cantar de a ti Porque la música de mi tierra es hermosa Maestro Marvin Rojas Que se escuche ese saxito Dice a ver Como dice, como dice Alegre Siempre en tus corazones Al pie de la cuyanita Al pie de la cuyanita La china fue cholo yora La china fue cholo yora Se hace cuatro mil pedazos Se hace cuatro mil pedazos Fue el caldito de la cuyanita Fue el caldito de la cuyanita Ojita de verde coca Ojita de verde coca Un mábano de cigarro Un mábano de cigarro Adivíname mi suerte Adivíname mi suerte Si está muy cerca mi muerte Si está muy cerca mi muerte Tía Marina Ruiz Muñoz Un abrazo hasta el cielo Ser ingeniero Wilmer Al pie de la cuyanita 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 La china fue cholo yora La china fue cholo yora Se hace cuatro mil pedazos Se hace cuatro mil pedazos Fue el caldito de la jora El caldito de la cuyanita El caldito de la cuyanita El caldito de la cuyanita Y arriba el saludo El caldito de la cuyanita El caldito de la cuyanita Que los alegres son Los alegres A mi rata palomita Te ha de cansar el alcohol Te ha de llorar esa sangre De ese duro corazón A mi rata palomita Te ha de cansar el alcohol Te ha de chupar esa sangre De ese duro corazón Alexis Moreno Y tu acuña Y como se baila Porque esto es nuestro folclor señores Porque esto es el palud Y con los alegres de Bamba Marca No llama Ella no llama No llama No llama Pero tú Sí puedes llamar Llama Alegre Salud Y pide tus productos galéicos Para tu farmacia Para tu hogar Para tu botica Para tu negocio Llama Alegre Salud Y con la garantía De laboratorios Alcoferma Porque este programa Llega por una fina Corrotecía De Alegre Salud Porque nos preocupamos De tu salud Lo mejor En productos galénicos Y de calidad Solamente llámanos Al 548-8343 Nuestra central telefónica Atención 548-8343 O escríbenos A VentasAlegreSalud Arroba Chimeir.com La garantía De quien Ya sabe pues De sus paisitas De sus amigos De sus alegres De Bamba Marca Gracias Al respaldo Del número uno En el Perú Laboratorios Alcofarma Gracias Alcofarma Por siempre Estar pendiente De Alegre Salud Muchas gracias Vamos a seguir Compartiendo más música Por acá me dicen Tengo que saludar En la región San Martín Claro Por supuesto Tarapoto Quien no recuerda Esta ciudad hermosa Por ahí está María Rodríguez Me escribe Me dice Cántate una canción Estás guapís Que no pues Bonito Bonito A ver Ay María María Como te quiero María Te vas a casar Con otro Sabiendo que te quería Saludos Para María Que me está viendo En la ciudad De las palmeras Tarapoto Como le dicen A las chicas De Tarapoto De cariño Briseño Como le dicen Usted sabe Tarapotina pues No con que Tarapotona Hable bonito señor Hable bonito Tarapotina Un saludo Entonces en la región San Martín Tarapoto Están compartiendo el programa Tengo más saludos La gente de Chiclayo Me escribe también Por acá Josécito Saavedra Me dice hermano Estamos en Chiclayo No nos interesa No pues Paisita Hay que respetar También las leyes Hermano La pandemia También nos afecta Muchos Y un saludo Desde aquí Desde esta tribuna A todos mis hermanos Que están en los hospitales Que están delicaditos De salud Yo los entiendo Cómo se sienten La hipotencia Hoy de día ¿No? Cuántas cosas Nos hace falta En nuestro país Pero por eso les he dicho Yo en el programa No voy a hablar de política Porque hablar de política No es mi estilo Así que aquí Nos ponemos alegres Nos ponemos contentos Porque esta es parte De sus alegres Transmitirles un poquito De alegría En la ciudad de la amistad Saludos amigos Saludos que en Chiclayo Cualquier cantidad De seguidores La ciudad de la amistad José Leonardo Otis Distrito de la Victoria En Ferreñape En Pata Poillimo Chongo Yape Llegamos más arribita Ya estamos en Llama Bajamos como dice Pa' bajito Ya estamos en Guambos Más abajo Estamos en Cochabamba Saludos amigos Sigan disfrutando Más allácito que está Yalajas Y más pa' allá Está Cutebo Saludos amigos Sigan disfrutando Dirá ¿Cómo? ¿Qué estás te hablando Paísita? ¿Estás te gajo? ¿Qué es eso? Es parte de la alegría Sigan disfrutando Porque esta es Fiesta Cajabriquina Con tus alegres De bombománica En vida tú me quisieras Te he muerto ya ¿Para qué? Ya sabe esta pandemia Cómo nos ha azotado Así que todo en vida Alegre salud Porque cuidamos De tu salud Y con el respaldo De Agrocofarma Esta canción En vida tú me quisieras Yo un saludo Para el doctor Flores Ajá El jefe de aseguramiento Y control de calidad En laboratorios Alcofarma Y su canción Que me dice En vida Y con esto nos vamos Hasta la tierra De Munsefú El norte del país Saludos Saludos Ingeniero Wender Benavides Flavidia Por short En imagen chico En el cielo papá Allá voy Allá voy Silvito Ariel Suárez Santa Cruz La familia Suárez Santa Cruz En los Estados Unidos ¡Vamos Luchita Suárez! En vida Tú me quisieras En vida Tú me quisieras De muerto Ya para qué Ay, de muerto Ya para qué En vida Tú me quisieras En vida Tú me quisieras De muerto Ya para qué Ay, de muerto Ya para qué Porque yo Sé que algún día Porque yo Sé que algún día De este mundo Me iré Ay, de este mundo Me iré Porque yo Sé que algún día Porque yo Sé que algún día De este mundo Me iré Ay, de este mundo Me iré En vida Wilco Ramos Y la doctora Ingera Suárez ¡Salud prima! Gracias a su padre ¡Vamos a gozar de Brasil, señores! ¡Vamos a gozar de Brasil, señores! Y si me llevé destino, y si me llevé destino Recuerdo, ya me quedan, me recuerdo Ya me quedé Y si me llevé destino, y si me llevé destino Recuerdo, ya le quedaron, me recuerdo, ya le quedé Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Y a todos, se haría acabar, y a todos, ya le quedé Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Y a todos, se haría acabar, y a todos, ya le quedé El día cuando yo me da, a nadie molestaré El día cuando yo me da, a nadie me indica El día cuando yo me da, a nadie molestaré El día cuando yo me da, a nadie me indica El día cuando yo me da, a nadie me indica El día cuando yo me da, a nadie molestaré El día cuando yo me da, a nadie me indica Y esto es nuestra música, esto es nuestro Perú, señores Siempre alegre Despedida, despedida, despedida No quisiera, Briseño, ¿por qué me está haciendo así y acorde? ¿Qué es eso? La tijera, ¿qué es eso, hermano? Por favor, no me quiero ir ¿Cuánto tengo que pagar más por una horita, Briseño? No, ¿cómo? Listo, señor Despedida, despedida Despedida, no quisiera Al tiempo de despedirme En tus brazos me muriera Este programa llegó gracias a Alegresalud Porque cuidamos de tu salud Con lo mejor en productos galéricos y de calidad Acá tenemos el gel 70 grados Alcohol gel 70 grados Para desinfectarse de manos Con su toquecito de limón Y con aloe de vera Para no maltratar la piel Gracias a Laboratorios Alcofarma Nuestro partner Vamos a despedir el programa Nos vemos el día de mañana, viernes Fin de semana Ya saben que el sábado estamos Estamos de 5 a 6 de la tarde Todos los sábados vamos a estar De 5 a 6 de la tarde Y de lunes a viernes De 8 a 9 de la noche Nos vemos el día de mañana, paisitas Como dicen en mi tierra Ya me voy, ya me estoy yendo Chaucito Y por qué los alegres son Los alegres 20 años de historia musical 20 años contigo Perú Gracias a todo el equipo de producción esta noche Porque gracias a ustedes Hacemos cosas maravillosas en el vecindario ¿Dónde estará mi amigo Frey? Zapatías Jairán Para mis amigos Frey Chacamarcha Y todo el salud Sí, 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 sí Y las manos se riven Los brazos se riven Esas manos se riven No llaman Ella no llaman No llaman Cuando llaman No llaman Ella no llaman No llaman No llaman Como te llaman Ay, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Ay, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Luchito Luchito Ríos Producciones Luchito Ríos Producciones Saludos El Aje Seco Internacional El Aje Seco Internacional Y ahora Y solteras arriba Solteras arriba Ey, ey Ey, ey Solteras arriba Ey, ey Y las manos dos En casita En casita, en casita No llaman Ella no llaman No llaman Ella no llaman Ella no llaman No llaman Cuando te amo Ay, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Ay, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Ingeniero Wilmer Vázquez Ruiz Y la familia Vázquez Ruiz En Cajamarca Ingeniero Wilmer Amambal La gente de Porfón Para Zulipinche Es el catorce, salvo de año Alguien, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Alguien, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Luis Carlos Quispe Nos vamos a la mano Alguien, ese ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Alguien, ese ha ido lejos de mí No ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor Palabra ha sido mi gran error Alguien, ese ha ido lejos de mí Y como se baila, como se baila Alguien, ese ha ido lejos de mí Alguien, ese ha ido lejos de mí Alegre, alegre Gracias a todos Continuamos Así Y todo el mundo Hacia las manos, las manos arriba Hacia las manos, las manos arriba Hacia las manos, las manos arriba Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta ¿Dónde estarán las solteras? Desde casita, las chicas solteras Dígame salud chicas A mi corazón me pregunto Corazóncito por ti llorar Y mi corazón me responde Te lloro porque la quiero cantar A mi corazón le pregunto Corazóncito por ti llorar Y mi corazón me responde Te lloro porque la quiero cantar Ay corazón Ay corazón Enamórate Dígame salud chicas solteras Y mi corazón y mi corazón Y mi corazón me responde Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero cantar Y mi corazón Y mi corazón me responde 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 Hacerme tiloso, yo que no metía, yo que no engañaba Tú me enseñaste, hacerme tiloso Y el doctor César Vázquez, un gran amigo, un gran líder Yo que no metía, yo que no engañaba Tú me enseñaste, hacerme tiloso Yo que no mentía, yo que me engañaba Yo que enseñarte a ser mentiroso ¡Cantamos! Y en casita, en casita cantamos todos Para el Perú y el mundo Lo cantamos esta noche Si se macho, se engañó Si se macho, se engañó Amores hay, cariños hay Los distintos traicioneros Amores hay, cariños hay Los distintos mentirosos Y como dice, como dice Si se macho, se engañó En casita cantamos, en casita cantamos Si se macho, se engañó Amores hay, cariños hay Los distintos traicioneros Amores hay, cariños hay Los distintos mentirosos Amores hay, cariños hay Todos los nuevos tiempos Porque la historia musical Te reconozco, señores Más unidos que nunca Para la colonia peruana en Chile Para la colonia peruana en los Estados Unidos Amores hay, cariños hay, cariños hay Si se macho, se engañó Si se macho, se engañó Con la colonia peruana en Chile Mejor sería ya, por ninguna Para que no haya rivalidad Con la colonia, por la sureña No se comparte el amanecer Mejor sería ya, por ninguna Para que no haya rivalidad Y la mano se riva de aquí ¡Vaya! ¡La mano se riva! ¡La mano se riva! ¡Vaya! ¡Vaya! Somos Orlando y por si de Pazanérez ¡Ah, sí! Con la colonia, con la sureña No se comparte el amanecer Mejor sería ya, por ninguna Para que no haya rivalidad Con la colonia, con la sureña No se comparte el amanecer Mejor sería ya, por ninguna Para que no haya rivalidad ¡Ale! ¡Ey! 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 ¡Ese vueltecita por fin! ¡Ese vueltecita! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Mueve el test! ¡Así, así! ¡Ey! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Ese cintura, ese cintura, esa cintura, esa cintura, esa cintura! ¡Y cómo baila Orlando! ¡Cintura, cadena, cintura, cadena, cintura, 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 cadena! ¡gy! ¡Sa, za, za! ¡Sa, za, za, zan! ¡Sa, za, za, zan! ¡Sa, za, zan! ¡Sa, za, zan! ¡Sa, za, zan! ¡Y este es Paraty, Caja Marca! ¡Y este es Paraty, Perú! ¡Para tu entero! El único soltero al Cofarva Zapadillas aislantes Siempre va conmigo por todo Perú Regálenme unas palmas desde Casita por favor Yo sé que en Casita están viendo Regálenme unos aplausos Gracias Totales a toda la gente que está Compartiendo En esta hermosa noche